...y venimos trabajando hace ya bastante tiempo con lo que será este año tan particular al cumplirse 40 años de la gesta de Malvinas. Como muy bien vos lo decías, hoy empezaron a circular algunos colectivos con la leyenda de las Malvinas son argentinas, que fue un proyecto que se trabajó en conjunto con el Centro de Veteranos de Guerra y las autoridades del Consejo Deliberante. Son alrededor de 60 unidades que ya están trabajando con ese ploteo en homenaje a nuestros héroes de Malvinas. Sí, estamos acá ultimando detalles, como muy bien lo dijiste, hay muchísimas actividades que ya seguramente vamos a estar compartiendo a través de nuestras redes sociales, de Facebook e Instagram, comentando un poco a la sociedad para que se pueda acercar y compartir también con nosotros estas actividades. El día 26 de marzo tenemos una retreta en el Cinefile, que sigue Jujuy le canta a Malvinas en homenaje y dando inicio a las actividades que se van a realizar por Malvinas. Este año es muy particular y se está viviendo un poco más eufóricamente, por así decirlo, la gesta de Malvinas, nosotros siempre trabajamos para que Malvinas llegue a todo el año y se profundicen todos los trabajos y todo lo que es posible visualizar de la historia de nuestros soldados. Creo que cada vez hay más gente que se va interiorizando más en esta causa nacional y la verdad que eso nos pone contentos y también nos sigue ayudando para seguir profundizando nuestro trabajo. En mi lugar de hijo, como siempre lo digo, es una gran responsabilidad ser hijo de un veterano de guerra porque somos los que el día de mañana vamos a contar la historia de nuestros padres. Gracias.